bienvenidos colegas en este caso vamos a hacer la aplicación de inteligencia artificial que la verdad funciona muy bien y como lo dice el título lo personaliza todo nosotros podemos checar todo este tipo de detalles vean todos estos diseños y muchos ya vienen creados para ser personalizados sin ningún problema cuando estamos trabajando con ellos en la cantidad que tiene obviamente ideogram aquí lo tenemos aquí estoy en modo explore que es como el home o el feed con el que vamos a iniciar tú puedes hacer una descripción simplemente es trabajar el prom del famoso prom y aquí poder modificar modelos formatos privados o públicos y aquí te puedes ayudar agregando algunos detalles con los que puedas trabajar ese prom pero en este caso el plus que tiene esta aplicación es que ya hay muchos diseños con los cuales nosotros podemos trabajar entonces no vamos a perder tanto el tiempo para elegir alguna de las personalizaciones con las que queremos con las que queremos trabajar y vamos a mostrarles cómo se pueden hacer de una manera muy sencilla simplemente entrando ideogram se registran esa de esta aplicación todavía es gratuita y vamos a seleccionar alguno de los diseños que les lleguen a gustar ustedes bueno ya estamos aquí en esta parte y la verdad me gustó más la de la mujer maravilla esto lo abrimos pero les voy a mostrar está la cierro y empezamos con esta de la mujer maravilla y algo muy importante es que ya tenemos modificado y el diseño está padre y simplemente como les comento de esta edición es solamente para cuando ya es una de pago descarga aquí está el prom con el cual fue generado con las instrucciones con las cuales fueron generado fue generado en inglés y aquí tenemos como el panel o el o la imagen principal que fue hecha y en la parte de abajo tenemos algunas modificaciones aquí en vez de descargar simplemente vamos a dar en los tres puntitos donde dice remix y van a ubicar donde dice nombre con dobles comillas y puede variar algunos detalles obviamente al ser gratuitos pero pueden modificar ese nombre para que no tengan que modificar nada más y simplemente quieren la personalización de ese nombre le vamos a dar en generar acá nos aparecen más opciones vean cómo hay un montón para poder personalizar simplemente ya es cuestión de cambiar el nombre con el cual es ustedes quieran trabajar y va a ser muy sencillo por eso les comento que este es la inteligencia artificial que personaliza todo y bueno ven aquí tenemos los diferentes resultados la verdad quedó bastante bien hay varias que me gustaron pero aquí vean hay algunas modificaciones que no salen también con el nombre este está padre porque está en la parte de atrás pero no es tan notorio y este fue como que en el que me dio mejor resultados al momento de trabajar con esta inteligencia artificial y bueno una vez que ustedes ya ven con la facilidad que se usa vean aquí pueden encontrar este inclusive lo pueden utilizar por el formato en una playera vean tiene muchísimos entonces en la parte de arriba tenemos tres pestañas que es una a los que estamos siguiendo que todavía no sé yo ninguno y estamos en otra que es una categoría que se llama top que son como pueden ser los más buscados los que tienen más like y aquí también pueden dar otra otra vista de cuál les puede gustar vean este está padre también vamos a darle clic y simplemente es irnos en remix ven aquí le puso varios pero no alcanzó a caber pero pueden cambiarlo y aquí cambiamos el nombre nada más tengan cuidado que no se va a borrar ninguna letra y solamente también que en las partes de abajo esto sean como apoyo para definir el prompt de la imagen que ustedes quieren nada más cambien el nombre y lo genera ahí está trabajando en la parte de arriba está el porcentaje y ven ahí ya lo tenemos está súper padre este me gustó bastante y ven ahí ya lo tienen listo para una playera está personalizado ya pueden agregar ustedes en core el draw o en alguno de las de los otros programas o en canva inclusive algún otro o alguna otra personalización como fecha pero esta es la inteligencia artificial que ya tiene muchísimos predeterminados para personalizar y trabajar con esto de la inteligencia artificial en ideograma bueno colegas hasta aquí vamos a dejar el vídeo de ideograma a la inteligencia artificial que lo personaliza todo ya de todos modos te voy a dejar un vídeo en la parte superior por aquí te voy a dejar una tarjeta para que puedas ir para y veas cómo hemos hecho en los vídeos anteriores para nosotros poder expandir a nuestro gusto este tipo de imágenes con canva que tiene una herramienta especial para expandir imágenes con inteligencia artificial y bueno colegas vean esta imagen también está padre este tipo bordado también está muy bien entonces hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero les esté gustando estos vídeos con inteligencia artificial para que puedan trabajar de una manera mucho más rápida y aprovechen cómo está cambiando el mundo y no se queden atrás por pensar que en la inteligencia artificial no es para todos así es que hasta aquí vamos a dejar el vídeo nos vemos en el siguiente y ya saben a sublimar qué tal sublimoncheros bueno aquí tenemos una pequeña sorpresa con los colegas de crítica fábrica y ramón arroyo sublimonchis en esta página que es como el netflix de los vectores para que por 10 dólares accedas a todo este tipo de contenidos vean 460 fuentes este mega pack tienes muchísimo acceso a un montón de vectores gráficos para crafting y mucho más solamente por 10 dólares siguiendo mi enlace también puedes agregar directamente a unos diseñadores con los que te gusten y que estén liberando o que sepas tú que liberan archivos constantemente vean este diseñador de universe talk cuántos diseños tienes y tienes accesos a todo ellos mensualmente puedes descargar y tiene diseños muy muy padres vean este tipo de diseños de gatos cute de perritos este es uno de los diseñadores que yo sigo sigo a varios aquí tenemos otro que es Andy vean el tipo de vectores o la calidad de vectores que tienes para descargar y obviamente tienes la licencia para poderlos comercializar sin ningún problema al igual que las tipografías ¿por qué? porque estás pagando tú el derecho a utilizar estas imágenes y vámonos rápido para que veas la sorpresa que te tenemos además de esos 10 dólares que son como 200 pesos mexicanos iremos prácticamente al modo incógnito para que vean el proceso y la sorpresa que les quiero dar es que aparte de esos 10 dólares que es muy muy buen precio si nosotros nos vamos al área de suscripción vamos a obtener un 35% descuento exclusivo para los sublimoncheros vean aquí tenemos el plan más popular es el all access o el acceso total por 10 dólares 200 pesos mexicanos más o menos y nos vamos rápidamente aquí para que vean que en el carrito ya nos marca que escogimos una suscripción vamos a darle aquí en el carrito de compras vean que nos agrega aquí al carrito de compras la suscripción del plan mensual que podemos ver aquí 9.99 o 10 dólares que serían como 200 pesos mexicanos ya tú puedes hacer la conversión dependiendo en el país en donde estés pero aquí les va la sorpresa que les vamos a dar un código de descuento exclusivo para los sublimoncheros agregando aquí ponen add your promo code le damos aquí y colocamos subli 35 y le damos en aplicar vean aparte de esos 9 de ya lo que costaba 10 dólares se les hace un descuento mensual de 3.50 dólares y les quedaría en un total de 6.45 dólares en acceso total a toda la librería todas las tipografías a todos los proyectos de crafting que ustedes pueden descargar aquí ya simplemente pasarían proceder a pagar y aquí se registrarían en este caso si ya tienen cuenta se registran con la cuenta que tienen y si no le dan en registrar para que ustedes puedan ya registrar los datos tarjeta bancaria o paypal a todo el día en Sherpa ya está listo Chava